Descubre tu mundo presentado por Radio Lochi ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Nosotros somos Erika Somoza y Cecilia Carreón. El día de hoy en Descubre tu Mundo les presentaremos lo que no sabían de la música de ayer y hoy. Algunas curiosidades del cine y algunas realidades de los mitos. Así como la pregunta que ha causado intriga en todos los jóvenes. ¿Cuándo morirá el internet? Para responder esto, así como todas sus dudas, tendremos como invitado especial a un experto en el tema. Esto es Descubre tu Mundo. Iniciamos nuestra transmisión. Música. Algo que la mayoría de nosotros generalmente escuchamos a diario. Pero esta, como todas las cosas, sufre cambios a través del tiempo. Hoy en nuestra sección Música de ayer y hoy, reviviremos a los famosos éxitos de los 80. Época donde se desarrolló el pop, teniendo como a los mayores exponentes Michael Jackson y Madonna, los denominados reyes del pop. Pero además del pop, en estilos como el rock, tenemos a grandes exponentes como Guns N' Roses. Estas leyendas de la música de los 80, entre otras más, han superado el paso de los años. Y sobre todo, la llegada de nuevos ritmos, nuevas voces y nuevas modas. Sin duda, los ritmos y los temas de las canciones han cambiado bastante. Nuestros gustos y los de nuestros padres son distintos. Pero siempre habrá una que otra canción del pasado, ¿o no? Aquella clásica canción con la que nos identificamos. La cual ha persistido a través de los años y lo seguirá haciendo con lo que nunca quedará en el olvido. El día de hoy hablaremos de Michael Jackson. Ha logrado que su álbum Thriller sea el más vendido. Fue grabado en 1982, superando los 47 millones de copias. El video musical que acompañó el tema Thriller es un hit en la historia de los medios. Esta producción de 13 minutos de duración, dirigida por John Landis, es semejante a un corto de cine y produjo sensación por su trama, sus imágenes impactantes y coreografías. Se cuenta que este clip propulsó las ventas del álbum después de su sencillo Billie Jean. ¿Tú sabías que el álbum Thriller fue el primero en usar videos musicales como una herramienta útil de promoción? Sí, tanto Billie Jean como Beater recibieron rotaciones continuas en MTV. Pero el más destacado de sus videoclips fue Thriller, que impresionó por su gran producción, su trama y coreografía. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y al regresar vemos, ¿qué tanto sabes del cine? Todos a mi fiesta, excepto el Ñuño. ¿Te ha pasado? Si es así, deberías cambiar tu estilo de vestir. Ven y mata al Ñuño que llevas dentro. Conoce nuestra nueva línea de ropa, Lasco. ¿Te gustaría llegar al límite? ¿Te entró un gran placer? En un lugar inigualable, solo llama y te lo podremos dar. Por siempre lo recordarás. ¡Qué rico! Sí, qué buenos masajos. Ven a la spa Getty. Búscanos en www.spag-getty.com. Te esperamos. Ya estamos de vuelta, y a continuación, en nuestra sección de cine, tenemos unas cuantas curiosidades que seguramente no sabían. La primera es la película más larga de la historia. ¿Qué tan larga te imaginas que pueda ser? No lo sé, ¿un día? Un poquito lejos. Esta película se llama Tratamiento contra el insomnio. Dura 87 horas, es decir, más de 3 días y medio. La cinta consistía en una única secuencia en la que se podía ver al poeta Lee Groban leyendo una composición de 3.400 páginas. Únicamente se proyectó de forma íntegra una vez. También tenemos la película que ha tardado más en ser rodada, la cual, por cierto, aún no ha terminado. ¿No? No, empezó en 1974. Se trata de una videografía de Mata Hari, dirigida por David Carradine. El motivo de que lleve 33 años filmándose, es porque ha querido que el filme representara la vida completa de Mata Hari, utilizando para el papel a una sola actriz, que en este caso es su hija. De ahí el motivo de empezar a rodar en el 74, cuando Kalista Carradine solo tenía 3 añitos, porque después hay que dejarla crecer. Y por último, ¿sabes cuál es el verdadero beneficio de los cines? Las entradas seguramente, ¿no? Incorrecto. El beneficio del cine ya no está en las entradas, sino en todo lo demás. Colomitas, refrescos y demás chucherías, las cuales producen el 45% de sus ingresos. Impresionante, ¿no? No, 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 no Gracias.